Real nigga shit I want you back in the back Una fiesta en la cama contigo baby baby I want you back in the back Una fiesta en la cama contigo baby baby I want you back in the back Yeah, mira I want you back in the back Para más sex Ven que te quito el estrés Ves como se te pone la piel Ey, sabes que te llevo al nivel Yes, me gusta tenerte Sin nada en la cama el mejor escaparate Mi cuerpo obedece Los deseos sexuales que me pide su mente La toco suave y me habla caliente Me habla caliente Esta enfermera la cura su paciente La cura su paciente Lo quiere dulce pero con picante Pero con picante Un caballero y en la cama un maleante El caballero y en la cama I want you back in the back Baby yo, baby baby yo I want you back in the back Cha cha cha, cha 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 I want you back in the back Baby yo, baby baby yo I want you back in the back Cha 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 Te gusta cuando me haces la mono Hay ventilador pa' secar el suelo Ah, yeah, yeah Suave, lento y rapid Voy sintiendo como entregas Ah, yeah, yeah No me preguntes Solo acercaré, baby, en tu cuerpo te pega Sabadí, solo se vive una vez Ya me hacía puro y sin ti Tu cuerpo que sabía ver Hoy voy a destruir Eres tu mujer La única que me comprende Solo en ti, mujer Con los demás puedo controlar Tú me controlas La única que me consola No puedo dejarte sola Eres mi dulce amapolar I want you back in the back Baby, oh, baby, baby, oh I want you back in the back Cha-cha-cha, cha-cha-cha I want you back in the back Baby, oh, baby, baby, oh I want you back in the back Cha-cha-cha, cha-cha-cha Una fiesta en la cama contigo, baby, baby Baby, 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 baby I want you back in the back Baby, oh, baby, baby, oh I want you back in the back Cha-cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha I want you back in the back Baby, oh, baby, baby, oh I want you back in the back Cha-cha-cha, cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha ¡Suscríbete al canal!